muy bien miren que hemos hecho nuestra 145 les quería yo hacer un comentario aquí es dependiendo del gancho que les esté pidiendo aquí les está pidiendo del número 4 pero yo lo estoy haciendo con cuatro y medio me pareció muy bonito como se ve y eso es lo que voy a hacer ok ahora voy a juntar a unir mi tira de cadenitas pero hay que procurar que no se vayan a torcer entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora agarramos esta cadenita con esta cadenita por la parte de abajo y entonces ahora nosotros jalamos aquí para poder unir nuestras cadenas con un solo deslizado y aquí vamos a empezar miren quedó derechita rectita ahora vamos a empezar con tres una dos tres y en el siguiente hacemos una dos tres en la siguiente hacemos una dos tres y esto lo vamos a dividir esta cadena que acabamos de hacer la vamos a dividir en dos por qué razón la vamos a dividir en dos porque nosotros tenemos que sacar la mitad la mitad de un lado y la mitad del otro para que nuestro nuestro tejido este como va a tener un piquito como lo están observando aquí entonces lo vamos a dividir en dos entonces tenemos este aquí y vamos a llegar hasta la otra parte de acá tejiendo como les estoy mostrando ahorita que son que son tres macizos ya hice un tres macizos y ahora vamos a hacer una separación una separación significa que de esta parte de abajo de la cadena tú ya no vas a tejer en este vas a tejer en el siguiente entonces vamos a hacerlo permítanme tantito porque creo que si se me torció entonces vamos a corregir porque no quiero que se me vaya entonces lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo puedan ver ahora sí ahí está perdón entonces hacemos una dos tres agarramos el otro y hacemos el segundo uno dos tres el siguiente uno dos tres les recuerdo mi nombre es norma ortagelista y estoy ahorita utilizando estambres filati este es el orión estamos con un gancho del 4.5 y estamos haciendo una capita vamos a hacer una separación de tres cadenas dos tres y en la parte de abajo aquí como lo dice no vamos a tejer aquí vamos a tejer al siguiente sí entonces aquí hacemos igual nuestros nuestros tres macizos uno dos tres ok entonces a partir de aquí volvemos a hacer tres cadenas una dos tres y uno lo dejamos y al siguiente y hacemos uno al siguiente dos y tres y tres les recuerdo lo vamos a hacer a la mitad de aquí la mitad de aquí a la mitad de acá y yo les voy a decir en cuántos me quedan si alguna persona lo quiero hacer como lo estoy haciendo yo de 145 cadenas entonces tendrían que hacerlo como yo lo estoy haciendo esto sería para una talla chica mediana ok ahorita regresamos no 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 no